Tenemos luces verdes, esas siempre son... Maldita sea, esto los atraerá a todos Marico, había... Había una mierda aquí Escondía en los árboles, huevón Ah, maldita sea Ah, que más que pasó mi gente, bienvenidos otra vez a mi canal Otro capítulo más de Days Gone Recuerden que les dije que las misiones de las secundarias no las iba a hacer Pero actualmente no tengo misiones principales Así que lo que voy a hacer es un recorrido rápido De las misiones secundarias Voy a tratar de evitar la ruta del transporte Pero les voy a mostrar aquí, tengo una Cazarecompensas Con Iron Might Cazarecompensas con Copland Y Cazarecompensas con Tucker Así que vamos a hacer estas tres misiones rápido Voy a usar el viaje rápido de una vez Y todo lo voy a cortar Y solamente voy a llegar Recibo la misión y donde estoy en la guerra Recibo la misión y donde estoy en la guerra Recibo la misión y donde estoy en la guerra Sencillo, rápido Y para toda la familia ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Conoces a un hombre llamado Joshua Harper? ¿Harp? Ah, sí, sí, lo conozco Nunca confié en ese hijo de puta Él traía puesto un pañuelo negro en la cabeza Como si fuera un maldito hipster o algo así Sí, bueno, tus instintos son muy buenos Le disparó a Dan Lane por la espalda por un juego de cartas y huyó Ay, rayos, ¿dónde está? Una patrulla lo vio yendo hacia el sur Estaban muy asustados para acercarse Supongo que se encontró con un grupo de errantes En verdad necesito tu ayuda en esto Bien, me encargaré Yo me encargo, muñecota Marqué el lugar donde lo vieron en tu mapa Gracias, Ick Bueno, gente Ya les dije Vámonos Rápido, rápido Fast Quiero hacer todo esto rápido A Ricky parece que Harp y sus hombres se dirigen al movimiento Creek Disparos ¿Seguro que puedes con esto? ¿Tú qué crees? Bueno, solo preguntaba Lost Lake fuera Marico, le llegaron con la tipa esta, la gritona Bueno, adelante chicos, quieren hacer mi trabajo No lo sé, tonté No me la mate Tick, ¿te lo encontraste? Ah, sí Escuché disparos No, bueno, sí Hay una turba que llegó a él antes Rayos Bueno, tráeme su pañuelo Los amigos de Dan quieren pruebas de que no me haces Sí, está bien Bueno, puede que esté un poco destro... ¿Ya? Sí, está bien Bueno, puede que esté un poco destrozado Bien, está bien, claro Sí Mierda, ¿por qué este pano está aquí? Ya salen las gritonas ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué susto, huevón! Mamá, ¿cómo te atreves? ¡No! 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 Bueno, gente, igual Vamos a hablar con Ricky que te partice en mis créditos Dick, ¿dónde estás, hermano? Oye, Bushel, yo voy a Marion Forks A Marion Forks ¿Para qué te atros? Que decidí Demonios, es como dijiste Yo la he llorado durante mucho tiempo Hijo de puta Marico, ese puto lobo No, bueno, es rápido que venga Una recompensa Porque decidí Demonios, es como dijiste Yo la he llorado durante mucho tiempo Es momento de decir adiós Pasa a la iglesia No lo sé, sí, tal vez Hacemos Dick Es la última vez, Busser, lo juro Dickon fuera Marga, qué complicado Bueno, seguimos gente Igual, corto allá Hubo una pequeña interrupción ahí del lobo ese de mierda Hola Ricky Aquí está el pañuelo de Harp Qué desastre Sí, fue lo que te dije Gracias Dick Le avisaré a los amigos de Dan Dame billete Gracias Lo conozco Déjalo pasar Oye, ¿cómo te va? Buenas Ah, mi brother ¿Dick? Necesita No vas a creer esto No sé, Coop He visto muchas cosas increíbles en estos últimos años Así que prueban ¿Recuerdas a los anarquistas? Aparecieron hace un año o un poco más, matando a todos a su paso, dejando sus pilas de rocas por todos lados Anarquistas Anarquistas Sí, sí, ya antes hicimos un par de incursiones con ellos Bueno, volvieron Dos de los míos se toparon con su campamento mientras cazaban ciervos Solo Vende regresó Y dijo que eran anarquistas Todos tenían el símbolo pintado en la cara ¿Vayos? ¿Dónde? ¿Dónde vio el campamento? Los señalaré en tu mapa Encuéntralos y mátalos a todos Ya tenemos suficiente con lidiar con los muertos No necesitamos a los anarquistas andando por ahí Tienes razón, los encontraré Gente, nueva banda Nueva banda criminal Vamos a recargar gasolina y nos vamos Hola, Dick Dick on St. John, háblanosle, en cambio Sí, Mike, habla Dick Escuché que encontraste a Hart Esperaba que lo trajeras para juzgarlo Bueno, lo siento, Mike Digamos que los Armers tenían otras ideas en mente ¿Qué? 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 Supongo que no Pero supongo que Dan Lane Tampoco se merecía que me dispararan Nos vemos, Dick Ahí, ahí, ahí Llegué A los anarquistas de mierda Silenciador Tenías razón Son Anarquistas ¿Los encontraste? Bien Tengo otro reporte Atacaron una de nuestras incursiones De suministros Que me dieran todo Ahora ve ahí Y matalos a todos Como si fueran cucarachas Escondidas bajo tu colchón Que sepan que no será Como la última vez Cuando acabaron con este lugar Cope fuera Verga, que gentío ¿Te gusta esta anarquía? ¿Eh? Las cosas no están lo suficientemente arruinadas para ti Marico, caí en la trampa Marico, caí en la trampa ¡Marte idiota! ¡M cochico, mañana! Inglatero, mira este cabrón ¡Cómeme! ¡Pasta una brisa! Tenemos que han transformado esta vez ¿Puede? ¿Puede lo c Ahmad? ¿Puede lo caster狂? ¡Puede lo casteranda! ¡Puede lo castero! ¡Oh! Las cosas no están lo suficientemente arruinadas para ti Marico, no puedo fallar esta barra La de triste no, es muy cara Chuparla Aquí hay algo del caos Bastante experiencia para Lord Lake Lobos Aquí vamos Marico, ¿cuántos lobos son? Vamos Si es que hay más de ellos, tal vez entiendan el mensaje y se mantengan fuera de nuestra zona Ahí hay una trampa Mierda, era una horda pero de lobos ¿Qué estabas diciendo? Espero que tengas razón Y acabas de decir nuestra zona Si no tienes cuidado, podrías convertirte en uno de nosotros Bueno gente, a recoger para continuar Mierda Y bastante que limpiar aquí Este ya está listo Ya limpie todo, recogí todo Me comí una trampa por ahí Atravesada Así que ya, vámonos Vámonos ahora al otro campamento Que queda Aquí al de Toc Vamos para allá Hacemos la misión Y finalizamos Y finalizamos gente Oh Bueno, te hacía una misión ¿Qué pasa Toc? Hay muertos Más malditos muertos Regresa a trabajar No me hagas repetir ¿Dónde? Siguen llegando por el paso de Ironwood Ahora instalaron un campamento a lo largo de Bill Creek al sur de aquí Aquí están peleando Si no los detenemos ¿Qué pasará con Hot Springs? Ay, lo entiendo, lo entiendo No te preocupes Toc Yo me encargo ¿Quién es? Están peleando aquí Oye, y solo mantiene que irse abajo y estarás ahí Carico, ¿por qué le pegan? Este es el pana que rescate Fíjate que comportate, brother ¿Qué puedo ofrecerte? Recargué, igual Vamos a ver dónde es Aquí abajo Vamos para allá Igual, corto gente otra vez Ya vamos a salir de las misiones secundarias Creo que así lo puedo hacer más rápido Y no se hace tan tedioso el video Estos panas están como borrachísimos Vamos a jugar Lo tengo Y ahora tú tienes que estar quedando Aquí vamos Uff, está bien ¿Cuántos más de ustedes hay, eh? Llegaron cuatro más Llegaron cuatro más Aquí viene esta pana corriendo con todo Llegaron cuatro más Ahora él es libre Llegaron cuatro más En el infierno En el infierno Listo Casi lleva a Hot Spring al siguiente nivel Y me imagino que cuando haga eso Ya no me llegan más misiones Mejor que regrese Así que De acuerdo De acuerdo Solo tengo que reportarle esto a Tocker Tocker Ya está Tengo que hacer Trama Ah, no tengo que llevar nada Y bueno gente Ahora sí Tengo que despedirme De las Evitas Igual Viaje rápido Salvador Hay gente aquí en el En el campamento De Freakers Merodeadores matando Freakers Al fin están haciendo algo bueno Lo necesito Vamos a despedirme De las Eva A decirle adiós A la tumba Hola Soy yo de nuevo Tengo que decirte Que ha sido una locura ¿Recuerdas esa noche En Farewell? Bueno Nadie olvidará eso Nadie El tipo de Nero O'Brien Está vivo Él Bueno Está vivo Y sí Lo admito Por un momento Pensé Pensé que tal vez Tal vez tú también Lo que me habría hecho Sentir estúpido Por venir aquí Todo este tiempo Y bueno Supongo que igual Me siento estúpido Porque No moriste aquí Pero En verdad Lamento no haber Estado ahí Cuando entraste A esa cirugía Y cuando saliste O'Brien dijo Que fueron seis horas Cielos Fuiste una guerrera Debí estar ahí También debí estar ahí Cuando invadieron Tu campamento Y Bueno Buser se estableció Creo que te conté Que perdió el brazo Malditos muertos Eso fue un desastre Y aún estamos En el campamento Lost Lake Parece que Parece que ambos Nos quedaremos aquí Un rato Bueno Aquí estamos Ya aún es un dolor De cabeza Ya sabes Cómo se pone Y el otro día Se emborrachó Por completo Y decidió Volver a casa Cabrón Debiste haberlo visto No sé Me Me preocupa Bueno Debo irme Pues Sí Volveré Adiós Uy Me dijiste Que era la última Despedida Cabrón Mentiroso Ha sido una locura Siempre tengo que venir A contarle Yo 56% Así que es mentira Que es la última vez Aquí En la iglesia Hoy la iglesia De Marion Forks Vamos para allá Ahora sí Comenzamos la historia No Marico Pobrecito Bueno Gracias Pachamama Por este pedazo de carne Me servirá algún Campamento Adiós Casi me reviento ¿Qué demonios? Un campamento de muertos Aquí No tengo silenciador Cancelado para siempre Mierda Merodeadores Cayó Aquí hay uno ¿Qué demonios? Yo los prendí Yo mató a un gentío Después con amor Hasta nunca Aquí fue donde se casaron Y Ambos prepararon Sus votos Que mamagüeva La tipa es un vestido Este pana con la Fucking chaqueta De motero Tradicionalmente Primero va El novio Yo Yo iré primero Deacon Siento mucho Siento mucho Que nadie viniera Creo que en verdad Los hicimos enojar mucho A ambos bandos Sí Pero No a todos Mira a Busser ahí Marico Este anillo es un símbolo De mi amor Y es invaluable No tiene ni principio Ni final Te amo No la pudo quemar Coño Déjenme terminar Mi ritual ¿Qué es esa mierda? Este dicho está muy fuerte Vamos a empezar así Tome la calo ¡No se fue la de mi marquita! ¡Parte, idiotas! Él no mató Joder Joder Nah, qué coño Ese sí era Roboco ¡Wow! ¡Eh! ¡Me tengo copiado! ¡Toma! ¡Atrápala! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Cómo me movió la mira Este cabrón! Mueres de mierda ¿Qué coño es esto? What the fuck Que raro es esto Este anillo Es mi promesa de que Siempre voy a amarte Y de que nunca voy a dejarte Ahora Puede besar a la novia Espera un segundo Toma, puedes tener este de vuelta Pero solo si prometes Que me montarás tanto como a tu motocicleta ¿Coño? Mande botín Bueno, ahora Los declaro marido y No me quejo Bueno, mujer Bien Yo Ya me voy Algo que boda tan bizarra Vete a un cuarto Qué bizarro este momento De los disparos y tal No te preocupes Esto nunca va a pasar otra vez Va a quemar la iglesia, huevo Creo que la pana no está viva De verdad Buzmán, ¿estás ahí? Sí, Dick, ¿qué pasa? Ni principio ni final ¿Recuerdas la iglesia pequeña Donde Sara y yo nos casamos? Sí, bueno Encontré un par de idiotas Destorzando el lugar Desearía haber estado ahí Te hubiera ayudado A matarlos a todos Metiéndose con la iglesia de Sara Mierda La quemé Mierda la iglesia Vale o ver Adi, ¿estás ahí? Enfermería de Lost Lake ¿Me copian? Dickon, aquí estoy Adi, bien Mira Vas a estar por ahí Necesito verte Está todo bien ¿Qué pasa? Mira, no es nada Te lo diré cuando llegue Dickon, fuera Bueno, gente Tengo tiempo de sobra Hola, Dick ¿Puedes pasar? Ricky Sí Apuesto a que tienes trabajo Para mí Bueno, pasaré por ahí Dickon, fuera Bien Tengo dos misiones Una con Abby Y otra con Ricky Que es lo que tengo que hacer Algo para curar su alma Reúnete con Adi En la enfermería Ok Ve con Ricky Para reparar el transformador Habería de 88% Debería comenzar con esa Y con Ricky Para un campamento Así que bueno Vamos a hacer la de Los transformadores Creo que tengo chance Para eso Vamos para allá Necesitamos recortar tiempo Como siempre Marico, no quiero ir al viejo Cerradero ¿Qué? Espera ¿Necesitas pruebas? Rayos Está bien Sí, genial Como digas No dejes que escape Dick ¿Quién sabe cuántos cuerpos Hay enterrados ahí? Sí, yo me encargo Marico Me mandaron para el viejo Cerradero No me jodas Y yo no quería Hacer esa misión Oye, vos Veamos Qué puedo hacer Puta madre Investiga la última Ubicación conocida Maldición Wow Yo trabajaba En la sociedad humana Bueno gente Espero que sí Da chance Vamos a darle No quería hacer esta misión Pero las dos me pedían Que hablara con Ricky Y se activó Fue la secundaria En vez de la de la historia Así que No me queda de otra Que hacerla Y ya La vaina es que En el viejo cerradero Está La horda gigante Que Que vi con Ricky Así que Tengo que andar con cuidado Ahí Marico Un lobo Un lobo Hullado Tengo mucho munición Esa música no me gusta Nada Espero la moto no se me haya jodido No tengo silenciador No tengo un coño No tengo un coño Así Así Por cerrarse Estoy en el aserradero Voy por él Ten cuidado Deacon Recuerda que hay Una maldita orden enorme Aquí Sí Lo recuerdo Gracias Deacon fuera Muy bien Esto tiene silenciador Sí Miedo Mírala allá adentro Mira todos los bichos Ahí Aquí Aquí tengo que apagar Las cornetas Y no tengo que dejar Ni una sola Con que suene una Se fue a la puta todo Otro Mira como en caminar La mierda Vamos Hijo de puta Aquí vamos Ya está No me llevarás No volveré Ahí está Marico va a disparar Y va a activar A los bichos Tenemos luces verdes Esas siempre son Maldita sea Esto los atraerá A todos Marico había Había una mierda Aquí Escondida en los árboles Maldita sea Maldita sea Marico Menos mal Deje la moto Así 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 Arico Como coño Van a dejar Esa mierda Ahí en un árbol Arico ¿Cómo coño Se vino la horda De mierda Ya Ya la gente Y la cague Horrible No 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 ¡Qué mierda! Tienes a dónde ir, hermano. ¡Qué intenso, wow! Marico, hay dos breaker aquí, wow. Gente, pasaron dos cosas. Apagué esa mierda, o sea, vieron como morí, me entregé, me resigné y la cagué. Puta madre Marico, ¿qué es esta mierda? Marico, yo no quiero hacer esto, weón Me voy a la mierda, me voy a la mierda Para saber dónde coño está el pana No puedo hacer esta misión Mata a tu dog, pero ¿dónde está, cabrón? O sea, el cabrón está en algún punto De esta mierda, no me jodas Esta mierda es gigante Hay breakers Hay de las gritonas Gente, es imposible O sea, no tengo Cómo conseguirlo sin haber destruido La horda primero No me dan una pista No me dan nada Voy a intentar hacer el campamento de enero Y me voy a la mierda Su puta madre va a hacer esta misión La verdad es que hay unos breakers ahí Que también fue culpa mía La cagada que hice Vamos a ver cómo puedo resolver esta mierda Aquí está mi moto Y en ese árbol de ahí Se supone que está La mierda La horda está allá Otra recompensa Arico, mira cuántos mató el breaker aquí ¿Dónde está la mierda? Mírala aquí Hija de puta Bueno, vamos a intentar hacer el campamento este De enero Y la misión a tomar por el culo Y dejamos el capítulo ahí Si es que aquí adentro no está el breaker, ¿no? Si está el breaker me voy a la mierda No, gente, que sea lo que Dios quiera Otra vez Ahora sí Se logró Dios mío Vamos a cerrar esto Cierra Concentración Concentración No, buena gente Lo que no quería Activé la horda Más grande Más grande que hay en esta mierda No sé qué coño me pasó por la cabeza Y el tipo que se joda Otra mini grabadora de enero Oh, por Dios ¿Qué es ese olor? Estoy seguro de querer escuchar esto Ah, sí, así es Eres nuevo aquí Encendieron el quemador de la choza ¿El qué? El quemador de la choza ¿Lo ves? Justo ahí Parece un oxidado salero gigantesco Bueno, definitivamente puedo olerlo Sí, de vuelta en los sesentas Allí solían quemar a Cerrin Lo usaban las 24 horas del día Se ve ya como los volcanes pequeños ¿Y ahora quema cadáveres? Creo que esta es la última carga de Fairwell Lo van a pagar Nos enviarán a una tumba masiva En un sitio de Ironwood Al menos No lo olerá tan mal Sí, esperemos Marico, mira la mierda ¿Cómo está de gente, huevón? Eso era lo que yo había activado Ah, qué horrible, huevón Vámonos a la mierda No quiero saber más nada de este sitio Yo no sabía que hasta las hordas Tienen breakers, huevón Su puta madre Vámonos de aquí Y bueno, nada gente Misión fallida Creo que es la primera misión Que no puedo cumplir Desde que comencé este juego Pero de verdad Era imposible No me iba a poner a buscar Mierda No me iba a poner a buscar ese pana Al lado de la horda más grande del juego Nunca Y bueno, nada gente Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a Iron Lake A South Lake Siempre se me olvida el nombre No Y bueno, nada gente Vamos a llegar al campamento Ay, puta madre Un loco Bien aquí, huevón Perro Perro mierda Así que nada gente Vamos a dejar esto aquí Y ya Vengo como Un soldado derrotado Vengo derrotado gente Vengo triste Vengo derrotado Pero bueno Vamos a dejar este capítulo Hasta aquí Recuerda que si te gustó el capítulo Me puedes dejar un like También me puedes dejar un comentario Con cualquier sugerencia Y si me quieres ayudar un montón Te puedes suscribir a mi canal Les entendemos En el siguiente capítulo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.